Desde Mañaneros estamos aquí en el municipio de Sequiel Montes y vamos a vivir la experiencia junto con Balita porque vamos a patinar en la pista de hielo que se encuentra justamente aquí en el municipio y bueno, ya nos estamos alistando. Estamos en el municipio de Sequiel Montes y venimos a vivir la experiencia de la pista de hielo. Vamos a ver qué tal nos va. Primero hay que entrar con calcetas largas, si traen rodilleras o algo así o el tipo de seguridad que tengan en su casa pueden traerlo. No pueden entrar con bolsas, los papis tienen que acompañar a sus niños, no pueden entrar los niños solos, menores de nueve años y yo creo que básicamente eso, tener muchísimo cuidado, seguir las instrucciones que nosotros les pedimos, no sacar el teléfono dentro de la pista para tener toda la atención en lo que estamos haciendo y evitar accidentes. También para los que todavía no se sienten muy seguros para patinar están estas andaderas que justamente te ayudan a la seguridad para todos los pequeños. Sí, tenemos andaderas para los menores de seis años porque están muy pequeñas, entonces para ayudarlos. Y bueno, además del personal que justamente está auxiliando por cualquier cosa, te enseñan cómo frenar, cómo patinar y cómo justamente ir avanzando poco a poco. Sí, justo estamos ayudando a las personas a avanzar. Si se caen, nosotros estamos para levantarlos. Hay paramédicos en la esquina. ¿Cuáles son los horarios para poder venir a la pista de patinar? De nueve a dos de la tarde y de cuatro a nueve de la noche. Y los reyes del hogar, ¿qué es lo que dicen? Porque es muy divertido y pueden aprender a patinar si lo saben. Bien, está padre. ¿Te recomiendo tener gente? Sí, claro, está divertido. Les recomiendo mucho venir acá, es súper entretenido y muy divertido. Muchas gracias. Porque aquí me enseñaron a patinar, como no sabía. Aquí te enseñan a patinar, gracias a todo el público. Y pues ya saben, cuando quieran venir, vengan aquí, está súper divertido. Pues mira, primero que nada, lo que yo te recomiendo es que vayas pegado al barandal. Si no has practicado nada, nada, te vas pegado al barandal y ahí te vas a ir agarrando. Si son niños pequeños, pues con una mano agarras al niño y con otra mano te agarras el barandal. Porque si no te resbalas, ¿verdad? Si ya has patinado un poco, pues la verdad, ahí nada más saber caer, caerte con las rodillas hacia enfrente y meter los manos. Y para levantarte, pues levantas una rodilla y lo vayas con el de pie. ¿Hay tú un equipo de trabajo pegado con la gente, es cierto? Sí, tenemos patinadores. Tenemos 12 patinadores en pista que te están auxiliando en caso de una caída o de un accidente. Para la gente que te está viendo un show apto para toda la familia, ¿verdad? Es correcto. Desde 3, 2 años que se mantienen en pie los niños hasta 60, 70 años recibimos personas. Ven a la pista de hielo del municipio de Ezequiel, Montes, Querétaro. Soy Arizón Gracia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!